¿Qué tal amigos? Les saluda Gualquiria Chavarría. La aplicación de la vacuna contra la COVID-19 se hace más necesaria que nunca para frenar el avance de la pandemia en el mundo. En esta ocasión tenemos el gusto que nos acompañe el doctor Giancarlo López Acuña, especialista en emergencia pediátrica. Gracias doctora por acompañarnos y pues se preguntarán ustedes por qué el doctor nos está acompañando el día de hoy. Bueno, no solamente para hablarnos sobre la importancia de la aplicación de la vacuna, sino para contarnos su experiencia, ya que él fue recientemente vacunado contra la COVID-19. Gracias doctor por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente yo opté por vacunarme para aplicarme la primera vacuna porque soy del grupo de riesgo porque tengo antecedentes de cáncer y según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la CDC, que es del control de enfermedades a nivel mundial, lo que dicen es priorizar cuerpo médico, pacientes mayores de 60 años y pacientes que presenten alguna enfermedad inmunológica o enfermedades que tengan alguna disminución del sistema inmunológico. Por eso fue que yo decidí aplicar la primera dosis. ¿Cómo fue su experiencia doctor en este en la primera aplicación de esta dosis? ¿Le dio alguna reacción? ¿Tuvo temor? ¿Fue una decisión fácil de tomar para usted? Yo creo que como todos, sí tuve algo de temor, pero recordemos también que mi área es clínica, es pediátrica y así como yo indico a los niños vacunar este cada dos meses, que es lo recomendable, así también yo tuve la decisión de vacunarme para crear los anticuerpos necesarios. Claro, aunque yo sé que con la primera dosis no estoy inmunizado, por lo menos ya estoy creando anticuerpos. Recordemos que las vacunas son, es la oclusión de microorganismo o de virus atenuado en el organismo para crear anticuerpos y poder tener una respuesta menos agresiva ante este patógeno que va a ingresar. Y hasta el día de hoy yo no he tenido ninguna sintomatología, decidí aplicarme la vacuna, pero lo que hice fue mantener mi sistema inmunológico óptimo, empezar con una alimentación rica en vitamina A, C, D, zinc, también utilicé inmunostimulantes por 10 días porque la médula ósea se regenera cada 10 días y si nosotros utilizamos un inmunostimulante, robustecemos nuestras células de defensa y así tenemos menos efectos para la oclusión de este microorganismo que en mi caso el que utilicé fue el isoprimocine. Usted entonces se preparó antes de aplicarse la primera dosis. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, ya una vez que decidimos aplicarnos la vacuna, prepararnos, tener un periodo de preparación antes, para, para, antes de vacunarnos, ¿qué podemos hacer? Tenemos que consultar a un médico, obviamente no, para no automedicarnos. Esa sería su recomendación, doctor, primero ir a un médico, un especialista que nos diga cómo preparar nuestro cuerpo antes de la vacuna. Lo principal es fortalecer el sistema inmunológico antes de aplicarse cualquier vacuna. Te lo pongo más sencillo, si vos tienes un bebé y el bebé está con fiebre y le toca su vacuna de los dos meses o de los cuatro meses, que son cinco vacunas, que te dicen en el centro. Si viene con fiebre o con algún tipo de virus o con algún tipo de virosis, con gripe, no te lo vacunan, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico está apenas en defensa contra ese microorganismo. Entonces, lo principal es fortalecer primero el sistema inmunológico, o sea, con inmunostimulantes, que sea, claro, recetado por un especialista. Una alimentación balanceada, ricas en vitamina A, C, D, zinc. También, este, bueno, una alimentación también rica en probióticos y probióticos, porque del 70 al 80% de nuestras células del sistema inmunológico se encuentran en el intestino, te da una excelente alimentación, evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar cualquier agente agresor que venga a disminuir nuestras defensas. Ahora, doctor, usted comentaba que afortunadamente usted no tuvo ningún efecto secundario con su primera dosis. ¿Es normal, sí, que en algunas personas se presenten algunos efectos secundarios a raíz de la vacuna? Yo la primer dosis me la apliqué hace poco, esta semana, entonces yo estoy esperando los 14 días para cualquier efecto que vaya a dar, porque son 14 días para ver cualquier síntoma en cualquier virus, es decir, el periodo de incubación son 4 o 5 días. Yo aún sigo tomando inmunostimulantes, el isoprinocine, para evitar que me dé cualquier tipo de reacción, para mantener fuerte el sistema inmunológico, robustecido. Y luego esperar el mes de descanso, ya cuando el cuerpo haya creado anticuerpos, y luego aplicarme la segunda dosis. ¿Qué es lo que pasa? Si me vacuno y yo estoy creando los anticuerpos, es decir, ya tengo el virus dentro de mí, es decir, mi cuerpo ya tiene, ya está empezando a funcionar, ya estoy incubando el virus para crear los anticuerpos, pero porque está atenuado no me va a dar ningún síntoma si tengo fuerte mi sistema inmunológico. Entonces, aquí lo recomendable es seguir manteniendo fuerte el sistema inmunológico, principalmente con la alimentación, con la salud mental. Recordemos que el estrés también es una de las enfermedades más recurrentes actualmente, porque la salud mental, el mismo estrés bloquea la médula ósea. Al bloquear la médula ósea, no tenemos células de defensa, las células de defensa disminuyen, y tenemos un sistema inmunológico también débil. Y como toda vacuna, el sistema inmunológico actúa creando dolor, algunos actúan creando fiebre, pero si nosotros tenemos el sistema inmunológico óptimo, estos síntomas podemos no ser tan agresivos como lo son en otras regiones. Y principalmente, si nos vamos a vacunar, tener por lo menos unos 10 días de una excelente alimentación, que eso ya tiene que ser un estilo de vida. En nuestros pacientes vulnerables, que son los mayores de 60 años, reustecer su sistema inmunológico y saber que dentro de la vacuna, los primeros 14 días es para tener exactamente un buen aislamiento, porque son el tiempo que el cuerpo está creando los anticuerpos. Y si nos exponemos, aún teniendo el virus atenuado dentro de mí, somos más propensos a infectar del COVID, porque recordemos que el virus se va mutando. Yo prefiero tener la cepa del origen para crear los primeros anticuerpos, y ya cuando el virus esté mutando, no me dé la enfermedad tan brusca como lo ha pasado en otros países. Entonces, ustedes recomiendan la vacunación para las personas. Recordemos que aquí también la vacunación es voluntaria, ¿no? Sí. Pero, ¿como médicos, ustedes creen que es necesaria la inmunización? La Organización Mundial de la Salud, como la CDC, ellos indican que la mejor manera de combatir es el sistema inmunológico fuerte y la vacunación. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por contarnos su experiencia. Ya escuchábamos al doctor, pues, él está dentro de uno de los grupos de riesgo y decidió, no solamente por ser médico, que también es prioritario, sino también por el antecedente que tenía de cáncer, decidió vacunarse. La recomendación de muchos expertos también ha sido de que a pesar de que nos vacunemos, que se deben mantener las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. Le dejamos la decisión en sus manos para que usted pueda tomar, valga la redundancia, la mejor decisión sobre su salud. Con esto nos vamos a una pausa comercial.